Sale, podemos echar para acá esta bonita canción romántica con Parnulfo Se llama Oro, se lo enviamos con mucho gusto Y dice así Un, dos, tres Nunca oí consejos y me enamoré Tú andas del suelo y tú siempre volando Tan alto, tan alto Te gustó el dinero y la comodidad Por eso me dejas muy triste y herido de muerte ¡Qué suerte! Oro, tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro, el amarillo del oro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro, el oro cambió tu amor ¡No! ¡No! ¡No te amas! ¡Para yul! Música Yo te regalé una luna sin miel Una cama blanda y una almohada Repleta de sueños pequeños Tal vez no bastó con lo que traigo aquí Y su amor se fue por el hoyo Que había en mis bolsillos Vacío Oro Tú me has cambiado por oro Te has olvidado de lo sentimental Por un puño de metal Oro El amarillo del poro Te gustó más de lo que yo te ofrecí Y ahora tú te vas de mí Oro El oro cambió tu amor Música Música Ahí quedamos Oro Oro Malayún Música Música Música